Y ahora, si me lo permitís, quisiera fijar posición sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que hemos conocido en el día de ayer. Lo que quiero transmitir al conjunto de la opinión pública española es lo siguiente. El Partido Popular afirma que mientras ETA exista, sus cómplices no deben estar en las instituciones. Este es el espíritu de la ley de partidos y es el objetivo que perseguía la ley de partidos, que fue aprobada mayoritariamente por las Cortes Generales y que cuenta con el consenso general de la opinión pública española. Y en este sentido quiero decir que la ley de partidos significó un gran paso, un paso decisivo en la lucha contra la organización terrorista ETA. Quiero decir también que precisamente por eso que acabo de señalar, celebramos hace escasas fechas que el Tribunal Supremo hubiera tomado una decisión. Y es que las listas de Bildu no pudieran concurrir a las elecciones en aplicación de esa ley de partidos. Pero por la misma razón que celebramos la decisión del Tribunal Supremo, hoy lamentamos la decisión del Tribunal Constitucional que permite que ETA Batasuna, las listas patrocinadas por ETA Batasuna, puedan presentarse a las elecciones del próximo 22 de mayo, en contra de lo que afirmó hace escasas fechas el Tribunal Supremo. Esta decisión que acatamos, como todas las decisiones que adopten los tribunales porque estamos en un Estado de Derecho, es una decisión que no podemos compartir y que supone un paso atrás evidente en la lucha contra el terrorismo. El Partido Popular, por último, quiero decir que va a seguir trabajando con todos los medios legales a su alcance para acabar definitivamente con el terrorismo de ETA en España. El Partido Popular pide al Gobierno que haga lo propio y que adopte todas las decisiones que están en su mano y que utilice todos los instrumentos legales para ello, para que los representantes de ETA y Batasuna no puedan estar en las instituciones. Hago esta afirmación desde la convicción de que esto es lo que desea la inmensa mayoría del pueblo español. Muchas gracias. Gracias.